muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo juego especial halloween concretamente estamos hablando de un juego que ha salido también hace nada que se llama don scream se ha hecho bastante viral estos últimos días yo lo descubrí viendo algunos youtubers o streamers jugándolo me pareció muy interesante está en early access todavía vale y básicamente se trata de que tienes que estás como en un sitio concreto y tienes que intentar sobrevivir durante 18 minutos sin gritar si gritas termina el juego y mueres vale un dato importante claro porque uno puede decir bueno pues me quedo quieto y no me muevo 18 minutos ya está no si te quedas quieto y no sigues avanzando el tiempo se para con lo cual pues si no te mueves el tiempo no va para abajo vale está un poquito calibrando lo todo sí que veo que la pantalla no puedo ponerla entera pantalla completa no es lo que me extraña pero bueno hemos tenido que calibrar porque este juego funciona con el micro vale hay que calibrarlo de manera que bueno pueda hablar ahora mientras estamos mientras estoy jugando pero como veréis ahora aquí donde pone lo de micrófono de vida online vale si ahora pego un grito va a ves salen rojo si se enciende en rojo en teoría el personaje fue una y se acabó el juego y vuelves a empezar hasta si se puede conseguir esos 18 minutos con lo cual la calibración está bien porque con este 1% puedo hablar ahora mismo pero no estoy gritando vale si pego un grito que ya sabéis que soy de pegar gritos cuando me asusto a ver si se pone en rojo y en teoría se acabaría bueno vamos a probarlo no vamos allá venga vale veis lo que os decía te dan 18 minutos es todo también un poco como grabado como si estuvieras grabándolo tú en un vhs vale perfecto y como ves se para el tiempo si te quedas quieto se para ya hay alguien aquí me cago en vale ya lo habéis visto veis he gritado se ha ido he hecho un poco pues pasa ya volvemos a empezar vale voy a mirar una cosa a ver si puedo cambiar porque veo que me va muy lagueado vale puedo hablar pero a la que grito se se cambia a ver el vídeo pondremos aquí en low a ver qué tal vamos a volver a intentar no sé si cada vez es diferente o no no en teoría es la misma intentaré no hacer esos gritos vamos a hablar lo más flojo posible puedo ayudarla o algo para como os decía también la idea es que esté como bueno o como como si estuviéramos grabándolo en cinta vale esto no sé qué es esto no sé qué es qué es eso hostia ahí hay colgado algo vamos a acercarnos como veis el medidor está también ahí aquí abajo vale y fijaros veis lo que os decía del tiempo atrás oa se para el tiempo si me quedo quieto se para el tiempo oa esto fijo que me va a dar un mal mal susto o algo no sé en principio no puedo no uff ya ha habido un ruido intento no hablar alto aunque así no lo detecta pero ya he visto que a la que grito o hago un tono más lo más grave más grave es sopeta vale es como si hubiera ido un accidente aéreo no pasa que no entiendo mucho lo del accidente de avión firme esto con la peña esa colgada uff poder un poco más deprisa también bien ruidos por ahí uff qué pasó está pasando uff se ha hecho de noche como mal rollo va hostia da mucho miedo este juego se lo llevo cuatro minutos hay una señal ahí la voy a liar hijo de momento parece que estoy aguantando ya os digo está en early access todavía h yo 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 disease territorio no grita hora pero ya ya empezamos está pasando ahí es eso No sé qué es eso de ahí Hay luces que se encienden y se apagan Y mi cámara se me va a veces No sé si estoy haciendo lo correcto ¿Qué es esto? Buah ¿Qué cojones? ¿Pero qué es esto? ¿Podrá entrar aquí? Vale Ya Ya El pájaro Venga, el carrito que se mueve solo Buah ¿Qué hay ahí? No sé si deberíamos entrar en la tienda Os aseguro que si grito se acaba Aunque ponga 1% de sensibilidad A la que gritas estás muerto Te diría pone exit No sé si deberíamos ir Tía puta tío También están muertos Pero ¿Qué es esto? O esta me está como grabado Hace 1993 Me la voy a llevar un sustazo Ahí Hijo Buah Qué mal rollo tío Uf Hostia Por ahí no Quieren que vaya Ostras A ver Está claro Está claro Que por aquí no puedo ir Aún estoy aguantando Hay una puerta Hay una puerta Uf Qué mal rollo tío Aquí me va Uhhh Buah Puedo pasar Puedo pasar Puedo cerrarla Vale Mejor Voy a ajustarla No me deja esto Pero aquí hay un pasillo Buah Otra puerta Baños Mal rollo tío Pues ya está Vale Pues hala La primera La frente Tío Estoy mirando De ir por otro sitio A ver si por ahí No sé Al final No sé Si es que Siempre hay que ir Al mismo sitio O poder Donde yo quiera Tengo ni idea Las piezas Del avión Como se Está haciendo Oscuro Verdad Parece que Puedes ir cambiando De De destino Siempre 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 Tienes que ir A Lo mismo Vale Aquí es cuando Se nos hace De noche Ya empieza La sirenita Esta Aquí también hay sangre Estoy seguro Que claro Vayas por donde Vayas Cualquier cosa Nos va a dar Un susto Que nos vamos A cagar Estoy segurísimo Está muy bien Hecho La verdad Como Aquí en primera Persona Mira aquí La señal Ahora te dice Que es por ahí ¿No? Si O que a lo mejor Siempre has de ir Al mismo sitio Hostia He oído algo Tirarme No No es una buena Que está lleno De ruidos Tío No sé Si siempre Tengo que ir Al mismo No sé Si siempre Tengo que ir Al mismo sitio Por aquí La verdad Es que es muy Perturbador El juego No sé Si luego Lo que harán Serán Diferentes escenarios Como está En el access A lo mejor Ahora solo 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 Está este Ahora que Parece que Como que ha cambiado No No Queda de mirar Mirar Si no No tiene gracia El juego Hay luces Hay luces Ahí El reno El reno Tío Ciervo Lo que sea No sé Qué era Madre de Dios Este juego Es muy turbio Muy turbio Los ruidos Tío Una locura Ya habéis visto Ya habéis visto Que a la que gritas Se va Pero bueno De eso se trata Don't scream Mientras Me cague Pero no grite Va pasando Y llevamos Nos quedan 12 Minutos Supongo que A medida que falte Menos tiempo Cajo La puta A medida que falte Menos tiempo Me cago en todo Qué es esto Tío Nos Harán más sustos Claro Qué es esto Tío Realmente Quiero mirar Esto Paso No voy a girarme No voy a girarme Otra vez Los pájaros Del diablo Uf 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 No veo No veo nada ¿Qué es ese ruido? Es que no veo No veía nada Muy guay Esto de Como te puedes meter Dentro Bien bien Del bosque Y vas apartando Las hojas No sé Dónde voy Tío Es que no No sé No sé No sé Si tengo que estar Si lo hago bien O qué Buah Al menos me he metido Ahora en ese Supermercado Del terror Es que era Una locura Uf 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 Pensaba que me perseguía algo ¿Me puedo agachar o algo? No Buah Está muy bien hecho este juego Muy bien hecho Voy a bajar Buah De los juegos Que más Miedo De los que he jugado en mi vida Es muy Van mucho con la sugestión Todo el rato Y el tema De que no puedas gritar Ya se veía como Ahí hay algo Buah Uf Me cago en Cualquier momento Me la lían Hay luces ahí Buah Se viene algo No me digas Es que No me digas Que he llegado Al mercado otra vez Tío No te creo El Supermercado ¿De antes? No te creo ¿Es lo de antes? No, no, no ¿Es otra cosa? Y hay algo Ojo Que me quedan Nueve minutos Va Se puede Hemos pasado La mitad del tiempo Ya Si esto será La Si, si Esto es el mercado Parece Vaya Tiene mucho sentido Una de refrescos ¿Qué es esto? Madre de Dios ¿Puedo pillar algo? ¿Puedo pillar algo? Es lo de antes Pero al final He llegado al mismo sitio Creo Digo yo Que es el mismo sitio Pero por otro lado Buah Que mal rollo Si, si Mini Market Pasa que Claro Pienso yo Si vuelvo a entrar A mí me pasará Lo mismo Tío Voy a entrar Voy a entrar Esta vez Si hay algo Buah Si, si Por aquí Es por donde Había entrado A lo mejor Aquí es por donde Se salía ¿No? Del otro lado Mira, mira Ahí hay luz Madre de Dios He venido por aquí ¿No? Bueno Esta vez Voy a ir por ahí A ver Es que En principio No tiene Un objetivo Concreto Que yo sepa No tiene Un objetivo Concreto El 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 juego Ah, por aquí Voy a volver Al avión ¿No? Buah Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suena como animales ¿No? Qué mal rollo Tío Las luces A ver ¿Dónde quieren que vaya? Claro Pero ves Están puestas Sí Están puestas Para que vas al mercado Tío Todo te quiere llevar ahí ¿No? Otra cosa es que vaya Bueno, no sé que es peor Y es una pasada Este juego Una pasada No sé si No sé si Si hay alguna Si hay algún logro O algo Que no entiendo En teorías De sobrevivir Mira Nos quedan cinco minutos Yo paso de entrar ahí Es que entrar ahí dentro Es la muerte Ahora los cadáveres ¿No? Otra vez Ahí Claro Ya habéis visto Lo que me ha salido De ahí Tío Yo paso A ver ¿Por aquí hay alguna salida? A lo mejor Y si te lo pasas En la primera zona Pasas a otro nivel O algo Es que no sé Uy Que ha sido eso En la cámara ¿Puedo salir por aquí? Por aquí se puede salir Ay dios Es que me queda muy poco ¿Qué? ¿Qué? Están muriendo Los pájaros Hay una luz Por aquí Va No te creo No te creo Si ya estaba Ya lo tenía No me quedaba nada Tío Vale Nos quedan Me ha vuelto a salir Aquí la amiga Estamos aquí Ya quedan seis minutos Hay que intentarlo Hablando flojito Sobre todo ahora Que no nos la líen Por favor Vale Mirad De hecho es ahí Donde quería ir antes Luego aquí también Hay como una subida Cuando nos han pillado Esta última vez Vamos a intentar subir Por aquí Vale Con mucho cuidado ¿Vale? La verdad es que Supongo que ahora Lo interesante será Que supongo que Cuando cada vez Queda menos tiempo Van a intentar Learnos mucho más ¿No? Ya no puedo No puedo subir Vale Ahora sí Vale Bien Sobre todo No hay que gritar ¿Eh? Me van a liar Me la van a liar muchísimo Cualquier momento Van a intentar Mírala Otra vez ¿Qué es eso? Cuidado Cuidado No puedo reír Porque También me puede detectar La risa Hablando Así No pasa nada El problema Es Si pego un Un grave O un agudo Más de lo normal No puedo subir Sí Pueden también Mucho Los ruidos Quizá A veces Los ruidos Me dan más miedo Incluso No sé Donde estoy yendo Vale He podido pasar Se ha quedado Enganchado Tío Bien Por fin Vale Aquí Cuidado Se dan Cuatro minutos Antes me había quedado A tres Minutillos También hay animales De vez en cuando También me Uff Esto me da mal rollo Aquí También me da mucho Mal rollo Cuando Cuando se apaga De golpe La cámara Vale De momento No pasa nada Por aquí Hace rato Que no pasa nada Voy a seguir A lo mío Yo a lo mío Voy a pasar el tiempo Con alguna cosa Me encontraré Vale Había ido Otra vez Por la zona Del mercado Vamos De la tienda Esa Me he vuelto A ir Por otro lado Por aquí A ver si hay algo Me está extrañando Que sorprendentemente No se me está Apareciendo Nada Me está haciendo Raro Cerrado Que no aparece Nada Y quedan Un poco más De De dos minutos Y medio Uy Es que en cualquier momento Me la van a liar Y la Ya empiezan Ahora Ahora sí Ahora ya van Con todo Uf Tío Cuidado Pilota de fútbol Lo sabía Uf Cuidado Cuidado Los gritos Buah ¿Qué ha sido eso? Uf Esto sí que me ha dado Esto me ha dado miedo No sé cómo no he gritado Supongo que voy Muy precavido Que me la van a jugar En cualquier momento Me da a veces más miedo Esto mismo De los Más caros Buah Tengo la piel de gallina Pero de gallina Va Minutito Minutito 20 segundos Se puede hacer Lo cierto es que no sé Donde estoy Se viene Cuarenta segundos Cuarenta segundos Ahora es que Con mucho cuidado Aquí Porque van a hacer Lo que sea Para liármela Lo veo Lo veo Aquí estamos ¿No? Lo hemos logrado Este día Lo hemos hecho Lo hemos hecho Lo hemos hecho Espérate No me fío No me fío Vale Bien Lo tenemos Lo hemos hecho Lo hemos hecho Bien Esta vez sí Congratulaciones Vale Bien Por fin Mira Lo dice aquí Que nos han hecho Cuarenta y nueve sustos Y hemos aguantado Dios Ha habido momentos Que Pensaba que no lo Podía hacer Vale Están diciendo que Es un early access Si están trabajando En él Para que Para que Pues Cuando salga El juego definitivo Esté Esas cosas Que la gente Les va diciendo Pues Las Las mejoren Vale Así que Nada Lo tenemos Bueno La verdad es que El juego me ha parecido Muy muy interesante El concepto Muy chulo Yo no había jugado Un tipo de juego Así en el que El grito Te puede hacer perder Y me parece Muy muy original Vale Fijaros Que Me parece que está Muy bien Porque yo había visto Algún vídeo En el que Poniéndolo solo A un 2% Y tal Hablando ya Se te iba la mierda Entonces si estás Grabando un vídeo Algo O haciendo un streaming Es muy jodido Pero en el 1% Me parece que es el punto Perfecto Porque puedes hablar Y explicar Lo que está pasando Porque no estás gritando Pero si os fijáis A la que haga un grito A ¿Veis? A A O I I Vale Me he fijado Y fijaros Los agudos Y no los pilla Pero los otros Que yo Cuando eso estuvo Ah Una normal Estos dos Los detecta Vale O sea que está muy bien De hecho Si os fijáis Que creo que es el balanceo Perfecto Al menos Al menos Con mi micrófono Si te pones a jugar De nuevo Vale No vamos a jugar Pero os lo voy a enseñar Si yo estoy aquí Estoy normal Digamos a la amiga Que hemos visto al principio Estoy tal cual Y hago Ah Sin haber hecho un gran grito Pero Ya está Detecta Que hay un grito Y A volver a empezar Bueno pues nada Perfecto Lo tenemos Como os digo Me parece un concepto Muy interesante Muy chulo Creo que El tema Del tiempo De los 18 minutos Por un lado Es positivo Porque va jugando contigo Pero también es verdad Que cuando ves Que queda poco Eres consciente De que te van a empezar A dar mucha más tralla De sustos Que es verdad Que cada vez Siempre son aleatorios Lo que pasa Porque Por ejemplo Aunque lo he editado Para no volver A ver Tanto tiempo He pasado por el mercado Varias veces No dentro Pero si por fuera Y los sustos Son distintos Lo van combinando También le falta Más variedad Al final Se acaban haciendo Bastante previsibles Los sustos Que van a darte Pero por lo general Yo creo que Puliendo cuatro cosas Hostia Este juego Promete mucho Espero que también Hagan diferentes Que puedas elegir Diferentes escenarios Incluso Hostia Un cooperativo Podría estar muy chulo Hacerlo en cooperativo No sé Son ideas Son reflexiones Pero bueno Estaré atento A cuando vayan Desarrollando el juego A ver que van añadiendo Y supongo que Pues lo iremos subiendo Pero bueno Nada Con este juego Con este Dawn Scream Terminamos Lo que sería Nuestra semana Especial De Halloween Pero eso no quiere decir Que en el futuro No vaya a traer Más Más Vídeos de miedo Que si sale Como os decía Este Van haciendo cambios Y lo trayendo También el First to Fathom Que me ha flipado Muchísimo Cuando salgan Nuevos episodios Que seguro que saldrán También los vamos a subir Así que el terror Está en el En el canal Garantizado Así como El resto De toda la variedad Que ofrezco Nada Me despido Hasta aquí Muchas gracias a todos Por pasaros Y nos vemos Muy pronto Adiós Adiós